En la época del colegio, siempre fui muy creativo. Me gustaba todo ese tipo de cosas de pintura, de armar cosas. Y siempre estaba a cargo de todos esos proyectos que hacían en el colegio. Siempre era el primero que me llamaban, pues porque las cosas realmente me quedaban bien. Me apasionaban mucho y las hacía como se debían hacer. Tenía en la casa un carrito de madera. Y en ese carrito de madera tenía muchos objetos. Desde tornillos, motores. Y con eso hice bastantes cosas. Hacía lámparas con tubos galvanizados. Hacía robots con cajas, con motor que tuviera bombillos. Que realmente siempre buscaba que fueran funcionales. Pues yo no era muy experto en el tema de electricidad como tal. Pero siempre le daba y le daba hasta que las cosas me salían. Y a la gente le gustaba lo que hacía. Empecé a darme cuenta que las personas tenían muchas cosas abandonadas en sus casas, en sus patios, en sus cocheras. Y que realmente les estaba ocupando era espacio. Pero muchas de las personas no les gustaba desprenderse de ese tipo de objetos. Entonces empezamos con ese tema como de reciclaje. Cuando un cliente me trae cierto objeto, sea lo que sea, desde una maleta hasta un motor de una lancha. Lo primero que yo hago es escucharlos. Escucharlos porque ellos me cuentan más o menos el objeto que tiene una historia. Y a partir de ahí ya empiezo a jugar con él de pronto qué quiere hacerle al objeto. Y le empiezo a dar ideas de lo que podemos desarrollar con él. Yo siento que cada persona que me trae ese objeto y ese objeto tiene un valor sentimental o un valor histórico. Me gusta intervenirlos de cierta manera en que él se sienta satisfecho con lo que le estoy haciendo. Y no sienta que le voy a hacer algo que no le guste. En el diseño todo se vale, todo puede tener su espacio, todo puede tener su color. Y todas las ideas se pueden realizar. Mi nombre es Daniel Enrique Gamboa y mi pasión es poder intervenir los objetos que llegan a mis manos. Por eso soy un personaje panorama.